Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena un día más, hoy les traigo el pensamiento del día. Quise traer parte de este escrito que escribí hace tiempo como lo escribí originalmente. Bienvenidos mis nuevos suscriptores y el abrazo de siempre a mis suscriptores habituales. Bienvenidos. El tiempo nos hace más sabios. Hay inquietudes que siempre habitan en algunos corazones que están ahí desde siempre. Solo quería decirles de día que hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. No se quede esperando a que el viento llegue a visitarlo para rozar su cara. Salga a buscarlo y sentirá como el roce se convierte en caricia y abrazos. Salga a vivir sin miedo. No le pido que deje su escudo y su espada. Solo que no se quede sentado esperando a que la maestra experiencia vaya en su búsqueda. A veces está demasiado ocupada entrenando a sus guerreros. Les deseo una feliz navidad a todos. Muchas gracias por ser parte de mi vida, por haber compartido conmigo todo este tiempo. Y a los que llegan recién, muchas felicidades. Muchas gracias por ser parte de esta experiencia de YouTube. Que sabemos que por complicado que parezca, siempre ponemos amor en traerle un buen contenido. Yo creo firmemente en que unidos somos más. En solidaridad, amor y paz. Todo lo podemos lograr. Esta semana seguimos con la semana de mención de canales nuevos con menos de 500 suscriptores. Y luego continuaremos con lo que les falta para alcanzar los 1,000 suscriptores. Recuerde siempre, pista en la... ¡Gracias!